De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo De que modo sufrir Se derramó en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio que es mi lito alcance Me brinda una rosa De su rosa al principal De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto No soy tanto De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Y esperanza El verso y la pasión Si no se alcanza Se me adentra usted sonriendo ¿Quién le dijo que yo era la canción? Y será fuera una declaración de amor ¿Quién le dijo que yo era la canción? ¿Quién le dijo que yo era la canción? De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Se me adentra usted sonriendo Se metió en mi corazón Por fuera y por dentro Se me adentra usted sonriendo Y era más técnica Diza la verdad y un sentimiento Se me adentra usted sonriendo 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 Se me adentra usted sonriendo